¡Suscríbete! Allí se viene Dixon Vera, 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 esta galea, tenía falta, Cimiterre pues dice que no, Naula, aparece Dixon Vera para desequilibrar con la banda, el pase para Poroso, está pegado en un defensor, viene Dixon Vera, está, interpone bien su camino, Quilumba, hay un rebote y la vuelve a ganar el visitante, Naula que la filtra, va a buscarla Vera y puede ser peligroso. Libertad a la carga, allí está Vera que amaga, el centro pasado, allí está Naula, la bajó el gato. Refiriéndose a Lojano de corazón, por su madre, ¿no? El balón y el desplay, buena maniobra, Dixon, otra vez el centro, esta es buena, cuidado, ahí está. Dixon Vera, primero cuero, Rangel, mira donde la dejó Rangel, y mira el pique que pega, Dixon Vera, atención que se viene, Libertad para Elian Caraballi. Aquí está el manejo, toque de pelota, Dixon, le quitaron el barón, pretende Carrión, pero Dixon, saca uno, a dos, a tres, y se va de largo Dixon. Buena maniobra de Dixon, le bota el centro, y por todo eso. Tienen amplitud, para así dejar espacios libres en el carril central, donde pueden encontrar a Ronnie Carrillo y a Frilla. Se viene Dixon Vera, abría la cancha. Muy cansado, muy agotado, le cuesta el retroceso, uy, qué lujo que tiró por acá Dixon Vera. Y arranca Dixon, se perdió. Abriendo la cancha para que cargue por intermedia, te va Dixon, Julio, corre Julio, se deja madrugar Julio. Está sacando la pelota Dixon Vera. No me hablan así el gesto, ¿no? Recuperando ahora Libertad. Para jugarla con Dixon Vera. Se viene Libertad con Dixon Vera, la gambeta, sigue Vera, atención. Aplica el freno, pasa de largo Carcelén, también Cangá, sigue Vera, logró soltarla. Y se ha ganado su espacio, la titularidad en este equipo lojano. Avanza, la está recuperando. La tiene Vera, lo ponen a correr a Daniel. A correr, para Alexis. Juan Diego, quedó dividido el balón. Lucho Caicido. Destaco, pretería Ruiz. Arbeláez. Dixon, a pase. Cortito, pero... Directo técnico. Peche. Tom León. Menotas en la banda de Chico. Y Ambo la saca por un costado. La está recuperando. Imprime velocidad, cruza la mitad del campo de juego. Dixon Vera. Abierto por izquierda, Sibisterra. La está tocando. Pelota parada. Que merece. Ay, mira, recuperó Dixon Vera. Atención, se mete al área. Ahí está Vera. Velázquez. Ahí está vino. Se viene el equipo. Se equivocó la habitación. Después la salida es de Dixon Vera. Al piso. Uy, lo mía. No piso. Olaños ahora la deja pasar. Era el que va a llegar. La mete en profundidad. Como en el pase. Se viene Olaños. Sobre el tiempo. Mira la incursión. La pelota. Para Chiambo. Comienza a ocupar más espacio contrario. Arranca Dixon Vera. Vera y el pase al espacio para Jackson. Ahora con Eddie Guevara. Este es Dixon Vera. Qué buena jugada. Le salió el 50. Se viene Dixon. Cuidado. Busca espacio. Le quiere pegar. Le queda. Se cruza. De todas maneras Dixon arroyó. Afiltra. Parece Vera. Dixon Vera. El muchacho que ingresó en el segundo tiempo. Este pelón apunta. Lo pone en acción. Vera. Dixon Camaga. El centro. Al área. Y buena. El cabezazo. El costo increíble. Wanted to come out to the left. It's about. Here comes the chance that it cross. And there it goes. And it comes. Resparando. Bueno, sigue ahí. Se irán.